Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer esta pregunta. Si nos ponen, x menos 2 elevado a la x menos 2 es igual a 3 a la 81. Muy bien, lo que nosotros tenemos que hacer es darle forma a este 3 a la 81 de tal manera que nos quede, por ejemplo, un 3 a la 3, un 4 a la 4, un 10 a la 10, por ejemplo. No dos números que sean iguales, ¿sí? Eso es lo que queremos, queremos que nos queden dos números que sean iguales bien abajo y arriba, ¿sí? Así como en este problema de acá, que es el mismo número abajo y arriba, ¿sí? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar forma a este 3 al 81? A ver, vamos a darle forma por acá, ¿sí? A ver, a ver, pum, 3 al 81, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Primero, lo que tú tienes que saber es que este 81 tú lo puedes separar en varias partes, por ejemplo, 81 es igual a 3 por 27, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, en lugar de 81 ponemos 3 por 27. Ahora, mira, te tengo que explicar una teoría para que veas lo que voy a hacer, para que te des cuenta que está bien. Por ejemplo, si tú tienes un 3 a la A por B, esto tú lo puedes convertir en un 3, puedes generar un paréntesis así, y convertirlo en un 3 a la A elevado a la B. Así, puedes hacer eso, ¿sí? Simplemente ahí le dibujas su paréntesis y no va a pasar nada, está correcto eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Mira, tenemos un 3 elevado a la 3 por 27. Lo que nosotros podemos hacer es generar un paréntesis así. Podemos hacer eso, está correcto. Y convertirlo en un 3 a la 3 elevado a la 27. Está correcto, mira, es lo mismo. Es lo mismo, ¿ves? Acá se generó el paréntesis. Ya está. Y se convirtió en un 3 a la A elevado a la X. Y acá también un paréntesis. Y se convirtió en un 3 a la 3 elevado a la 27, ¿sí? ¿Y cuánto es 3 a la 3? Tú sabes que 3 a la 3 es 3 por 3 por 3, ¿no? 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Así que al final, esto de acá tú lo puedes borrar. Y puede ser igual a un, vamos a ponerlo acá, 27 a la 27, ¿no? Y su paréntesis si gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque, mira, al final este 3 a la 81 se ha convertido en un 27 a la 27. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá, mira. ¿Ves? Ahí está. 27 a la 27. Así que vamos a ir copiando todo esto, ¿ya? A ver, la primera parte es X menos 2, sale X menos 2. A ver, X menos 2, cerramos paréntesis, elevado a la X menos 2. Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a 27 a la 27, ¿no? Habría que chequearlo. 3 al 81, acá está, ¿no? ¿Ves? 3 al 81 al final se convirtió en 27 a la 27. Muy bien. Ya está. Y ahora sí, ¿no? Ya vamos a igualar. Pues ya podemos igualar. Ya podemos igualar. Porque mira, se cumple, se cumple, ¿no? Que estos dos son iguales. Y que estos dos son iguales. Se cumple, se cumplió. Entonces, perfecto, ¿no? X menos 2 es igual a 27. X menos 2 es igual a 27, ¿no? Ya está. Listo, ¿no? X es igual a 27. Y este menos 2 va a pasar al otro lado como un más 2. ¿Cuánto es 27 más 2? Es 29, ¿no? Ya está. X es 29, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, ya. Ahora, esto te lo voy a explicar como teoría también, ya. Porque de repente yo lo puedo haber hecho y no me puedes haber entendido. Acá, este X menos 2 tú lo puedes reemplazar si quieres por una letra, ¿no? A a la A es lo mismo, ¿no? Si me dices que A a la A es igual a 27 a la 27. Tú de frente asumes A y A. A es igual a 27, ¿cierto? Ya está. Esto es lo mismo que hemos hecho acá. Acá en el problema. Si me dices que... Si me dices que X menos 2 es igual a X menos... Perdón. Si me dices que X menos 2 a la X menos 2 es igual a 27 a la 27. Tú de frente puedes decir, ah, ya, X menos 2 es igual a 27. Y ya está. No pasa nada, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Y al final nos salió, ¿no? X es igual a 29, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado este video. Muy bien, chicos. No te olvides de dejar tu like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba video, ¿sí? Muy bien. Por acá te van a aparecer unos videos que estoy subiendo sobre este mismo tema. Y por acá te va a aparecer el botón para que te suscribas, ¿sí? Muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau.